Desde el 11 de noviembre se levantaron en armas el comandante Zampata y Benustiano Carranza Esta empezó en el año de 1910 Pacho, Villa y Carranza estaban bien apoyados por los pueblos afectados De zapatistas honrados, también de campesinos que les vendieron su mano Ejército mexicano fue y derrumbó a Madero Porque lo querían ver fuera del gobierno de su pueblo Y dieron a elegir a alguien que ocupara su puesto Personajes importantes que también participaron Todo en contra de Madero y de su mal gobernado Estaba Victoria no huerta Carranza, Zapata y Pancho Villa También les mencionaremos sobre la constitución Y de los revolucionarios que el gobierno abandonó Y por eso están en contra De lo que en fechas pasó Participaron sectores sociales muy importantes Entre tantos mencionados Delegados apoyantes también tenían sus suplentes Y abogados más de 60 Habían muchos profesores También mineros y todo Periodistas ni se digan Contadores y oficiales Que eran de alto rango Y en fin tenían sindicales Este congreso estuvo en función desde el primero De diciembre de aquel año Al 31 de enero Al 31 de enero Fue en el gran puente a todo el pueblo De inturbide en Querétaro Pasamos a Maderismo Donde tenía muchos planes El primero era en San Luis Donde buscaban Donde buscaban quitarle el gobierno a Porfirio Díaz Donde buscaban quitarle el gobierno a Porfirio Díaz Del 20 de noviembre El amigo de Madero Fue declararle la guerra Al señor Porfirio Díaz Que le ganó en la pelea Porfirio sin decir nada Se fue de nuestro país Zapata estaba de acuerdo Con el reparto agrario Que en el acuerdo habían quedado Por todo el mal que han pasado Y poder tomarnos en cuenta Ya que no estaba Madero Gracias Gracias a estas personas Tenemos más libertad Ya que hace 30 años Nos teníamos que cuidar No de no ser esclavizados Por la ley que antes estaba Mencionarían los artículos Creo que los más importantes Que hay hoy en la constitución Tienen más libertades Y gracias a ellos todos Podemos ser más iguales Podemos ser más iguales El primero nos dirá Que a todos los individuos Que a todos los individuos Pueden gozar garantías Que su pueblo les dará Y el número 24 Que todo está en la libertad Que todo está en la libertad Damos las gracias Por la nueva constitución Que nos toma mucho en cuenta Para nuestra gran nación Con esto nos despedimos Gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!